¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Como siempre un gusto saludarlos y traerles a ustedes las noticias deportivas más importantes hasta el momento. Iniciamos con una nota triste ya que el fútbol mexicano está de luto por el fallecimiento de Melquiá de Sánchez, la voz oficial del Estadio Azteca. A la edad de 90 años falleció la noche del domingo Melquiá de Sánchez, quien durante más de 50 años fue la voz oficial del Estadio Azteca, así como del Canal 5 de Televisión Abierta. Televisa Deportes confirmó el deceso de Sánchez Orozco, quien nació en Nayarit y además de ser una de las voces más reconocidas de México, también fue pintor y escritor. Fue la voz oficial del Coloso de Santa Úrsula desde su inauguración en 1966 y el año pasado recibió un homenaje previo a un partido entre América y Cruz Azul. Vamos a la capital del país con José Luis Cuevas que nos trae información de la América. Amigos de Mediacancha.com, América volvió a los trabajos este lunes tomando en cuenta que estarán enfrentando a Santos y que si bien es cierto el liderato ya no depende ni de laguneros ni del equipo de la América, será clave e importante llegar de la mejor forma a la fiesta grande del fútbol mexicano. Es una América que estará compitiendo por el título, pero una América que no se debe hasta cierto punto de resistir, obviamente a seguir mejorando, sobre todo en la parte de arriba, donde se genera poco y sin Diego Lainez el sábado pasado sufrieron mucho. América estará trabajando prácticamente toda la semana, será hasta el próximo sábado cuando viajen a Torreón para el domingo enfrentar al equipo de Santos Laguna y cerrar con dignidad antes de la fecha FIFA, obviamente estará el torneo frente a Veracruz. Apuntar a más de 30 puntos, como dice Miguel El Piojo Herrera, el trabajo para enfrentar a Santos ha comenzado este día en Coapa. El volante ofensivo Víctor Guzmán se llevó las palmas para ser el jugador destacado de la jornada 15 del torneo Apertura 2018 de la Liga MX, luego de colaborar con cuatro goles en la victoria de su club Tuzos del Pachuca. Tuzos goleó 6 por 2 a rayos del Necaxa en la cancha del Estadio Hidalgo y Guzmán lució con un póker de anotaciones, en lo que fue una noche redonda, pero el futbolista que fue canterano del conjunto de Chivas de Guadalajara. Pocho Guzmán continúa como una pieza fundamental en el conjunto hidalguense, más allá de que fue parte del último título de Liga MX para los de la Bella y Rosa en el clausura 2016. Mi nombre es Daniel Román y los invito a que permanezcan aquí en mediacancha.com y nos sigan a través de nuestras redes sociales.